El IBEX 35 ha conseguido reducir las caídas iniciales que llegaron a alcanzar el 0,8% y ha cerrado prácticamente plano con una caída de menos de una décima, aunque sí encadena ya su quinta jornada consecutiva de pérdidas. En cinco sesiones ha dejado un 3,6% y es su peor racha desde noviembre de 2018. El resto de plazas europeas han tenido más suerte y han cerrado en positivo, animadas también por una apertura alcista en Wall Street. En el selectivo español la jornada ha estado marcada de nuevo por resultados trimestrales. El valor más castigado ha sido Biscofan, se ha dejado casi un 9% tras anunciar importantes pérdidas. Junto a él también Ferrovial se ha dejado este miércoles un 3,5% también al publicar unos malos resultados empresariales y en el lado opuesto el farolillo verde ha sido hoy Fiat Automotive que se ha disparado un 6,6% tras anunciar que ha ganado más de un 15% de enero a marzo. También ha subido con ganas Amadeus un 3,5% en la misma situación. Mañana los inversores también van a estar pendientes de nuevos resultados. Será el turno de algunas compañías como ArcelorMittal, Acciona, Indra y Colonial ya el viernes será el turno para Telefónica. Al cierre de esta jornada en Wall Street se van a conocer los resultados de Walt Disney. Mientras tanto sus tres indicadores avanzan en torno a medio punto porcentual. La jornada de mañana va a estar marcada por la guerra comercial. Mañana se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos y China. Pueden seguir informándose en